En el comportamiento territorial hay tres clases de territorio, tribal, familiar y personal. En este video pondré en evidencia ese comportamiento a través del territorio familiar y un poco personal. Es aquí en casa, en donde todos los integrantes de la familia están en su punto de encuentro. Afuera conforman otros tipos de grupos o subgrupos de la sociedad, pero el momento de descanso o donde nos sentimos seguros es en casa. ¿Por qué lloras? ¿Qué te dicen mamá? La familia es una unidad de crianza y el territorio es donde se cría. Por lo tanto como en muchos grupos tribales o territorios siempre debe haber un comandante o quien dirige el hogar. En este caso, en los barrios aledaños a los cerros orientales de Bogotá se encuentra la familia Corredor, conformada solo por mujeres. Entonces el mando o la responsabilidad de la familia en este caso vendría siendo de la madre. ¿Por qué te apaga el televisor? ¿Por qué te apaga el televisor? La casa de estas mujeres para ellas tiene que caracterizarse por ser más femenina. Tenemos espacios más amplios porque además de ser el punto de encuentro de ellas mismas, allí se reúne la demás familia como punto de encuentro también. Como ejemplo, un cumpleaños, una cena familiar, etc. Cuando entra un desconocido a este territorio, nosotros nos vemos obligados a tomar otro tipo de comportamientos como en defensa. Por eso muchos arreglamos la casa al recibir visita, porque no soportaríamos que se lleven una mala experiencia. Al igual el individuo que ingresa debe adoptar comportamientos diferentes a los que haría en su propio hogar. Tendría que adaptarse al territorio desde que cruzó la entrada. Y al observar, una de las formas de demostrar que este territorio es de ellas, es colocando fotos o cuadros en las paredes que indican a los demás que ese lugar pertenece a ellas. Incluso entre ellas mismas, aparte de ser oficialmente parte de la familia, todas y cada una individualmente tienen su esencia. En este caso, tenemos tres de las integrantes en común acuerdo con su vestidura, pero una de estas no está relacionada. No tendría que ser esta la oveja negra de la familia, ni nada por el estilo, pero sí se puede deducir que podría estar más excluida del grupo para no saber que todas se pondrían vestido ese mismo día. O en el almuerzo. Esta familia se diferencia de algunas otras porque antes de cenar, dirigen una oración. Esto vendría siendo como un tipo de ritual que ellas mismas crearían. Se diferencian unas de las otras por sus gustos, como en este caso unas comen ensalada, otras no, unas dejan comida y otras no, es decir, que tienen gustos particulares. ¿Qué hacen las orbejas? Dios mío. ¿Qué no me gusta?